¿Imaginate llevarte a casa este carrito repleto de mercadería? ¡Sí! Con la promo de Ultra Wash, recibís de regalo un cheque por 3.000 pesos para tus compras en todos los supermercados UV Sur. Ahí en La Blanqueada, Cordón, Parque Valle, La Teja, en todos los barrios. 12 productos Ultra Wash y recibís de regalo 3.000 pesos. Todo el supermercado para ti. ¡Ultra Wash, bienvenido a casa! ¡Suscríbete al canal!